¡Solo Salo! No porque haya algo particularmente interesante, pero sí porque hay algo que quiero mostrarles Entonces vamos a subir aquí, vamos a ir agarrando items Se nos va a atravesar a un Marip ¡Hey! ¿Percibieron? Ahí apareció también, hay un Ampharos ahí Un tip que creo que es muy importante y que es bueno recordar para propósitos de llenar el Pokédex Casi todos los Pokémon de otras generaciones aparecen en estado salvaje en su forma más evolucionada Mientras que dan como ruedan los Dunpans Entonces no tienen que preocuparse por entrenar o evolucionar a cualquier Pokémon casi que no sea de esta generación Porque les van a aparecer, siempre y cuando exploren, siempre y cuando busquen dónde Y si hay algún Pokémon en particular que quieran saber dónde encontrarme pueden dejar un comentario Pero sí, siempre y cuando busquen bien, por ahí aparecen todos O sea, si cualquier Pokémon de otra generación se les ocurra Más comúnmente de lo que no lo van a encontrar Uno de los, por ejemplo, adivines que me sorprendió mucho porque no es común que te puedas encontrar A esos Pokémon en estado salvaje fue por ejemplo Dragonite Yo sí dije, wow, un Dragonite salvaje que tan seguido se ve eso, ¿no? Pero miren, les quería mostrar este pequeño lugar Mientras que dejen a ver si aquí abajo hay un ATM, creo que no Les quería mostrar este pequeño lugar porque, miren, aquí hay aparte de altarias y otras cosillas Un lindo estanque Pero se me hizo muy curiosa esta formación Mientras que aquí tenemos, no sé si ya lo atrape antes o no al señor Belly Bolt Sí, aquí tenemos Belly Bolt, Flamigos Una piedra Y este lugar se me hizo bastante bonito Pero nada más quería que viniéramos aquí para mostrarles que aquí está esto Hay Pokémon de buen nivel Pero más que otra cosa Y sí, sí, hay una TM aquí que era lo que estaba buscando TM de Giga Impacto Vean esto Está genial Eso que se ve allá creo que es precisamente la liga Donde vamos a ir a pelear contra el alto mando O el Elite Four Pero vean más Uno de los puntos, creo, en mi opinión, más impresionantes del juego Y, de hecho, aprovechando que estamos aquí Vamos a agarrar un par de cosillas Pero qué buena vista Me vale la pena mostrar esta vista Y ahora que ya tenemos el poder de volar También vale la pena mostrarlo Porque si ven aquí se alcanza a ver una torre allá Y si abrimos el mapa, creo que no tengo esa torre La puedo ver en el mapa Casi siempre que ven un punto así en el mapa Esto ya lo había comentado según yo Pero es señal de que pueden ir hacia allá Y va a haber un punto para volar hacia allá directamente después Pero miren, hablando de volar directamente hacia allá Es muy divertido hacer esto Realmente aventarse así y volar hacia el atardecer A mí se me hace muy divertido Obviamente, miren, esta es la mejor forma de mostrarlo Porque creo que no lo había mostrado bien Eventualmente empiezas a perder altura Para quienes llegaron a jugar a Legends Arceus Recordarán que si hacías esto en Legends Arceus Te rompías los pies Entonces no, no hay ningún tipo de daño Por aventarte desde muy arriba en este Pokémon Gracias a Arceus precisamente Porque sí, creo que todos en Legends Arceus Cuando llegamos a jugar nos aventamos así bien chido Y resulta que no No vivimos para contarlo Pero aquí sí se puede Y miren, aquí tenemos a este señor Que dice que sí hemos estado teniendo unas lindas batallas No creo que hayamos tenido muchas lindas batallas por aquí Sí, cero Y tenemos que vencer a cinco entrenadores Realmente eso no viene aquí Porque Quiero subir aquí a esta torre Y ver si tenemos aquí a un compadre Kimi Ghoul Andamos en misión de recolectar monedas Y no vamos tan bien Pero ese es el chiste Como llega un punto en el que ya podemos hacer Bastante buena exploración Del juego Ir a casi cualquier lado sin mucho temor Y ya estamos alcanzando ese punto Probablemente ahorita aproveché para hacer esto Y vamos a ir al último gimnasio De una vez les comento Vamos a ir al último gimnasio Y vamos a Firespan Ya habíamos visto ese antes Vamos además a Yo creo que aquí a Lord's Bone Porque esta cosa no pega particularmente duro No es muy aguantador el pobre Kimi Ghoul Vamos a completar ya con esto todos los gimnasios Uh Podría haber venido aquí mucho antes Vamos a completar todos los gimnasios Y yo creo que a partir del próximo capítulo Ya vamos a empezar a... Me describieron 60 monedas Justo lo que quería Vamos a empezar a completar ya varios de estos puntos De exploración que no había mostrado Porque si se fijan Aquí tenemos varios entrenadores para pelear Acá tenemos varios entrenadores para pelear Aquí por ejemplo hay también ruinas Entonces de momento Si les había dicho que este iba a ser nuestro último gimnasio Entonces los voy a ver ahí Y nos los veo en un momento Les muestro el mapa más o menos por esta área Y sobre todo si como yo Aplicaron ahí el parkour y desbloquearon este punto Es muy fácil ver aquí que tenemos unas ruinas En estas ruinas Si ya se fijaron Allá está Spiritomb Es un Pokémon raro Creo que solo aparece por aquí Por estos rumbos Agarramos también la TM de Heavy Slamp O Cuerpo Pesado Entonces aquí aprovechen Para que no les falten su Pokédex El buen Spiritomb Creo que no hay Gimicool Que era lo otro que quería Pero... Es bueno sí mostrar esto Mientras que vemos más Grybar Y otras cosillas Vamos a seguir el camino Les voy a mostrar si hay por ahí Algún otro entrenador Pero de aquí ya está bastante cerca Para darle también la referencia De no anden perdidos Aquí es por donde habíamos empezado A subirla otra vez Entonces no crean que me volé Un gran pedazo de la montaña Aquí es donde empezamos a subir Ahí está el letrero Cuando venía por acá Pero en realidad quería ir Al otro gimnasio Entonces así espero Agarren un poco de contexto Si no saben bien Qué es lo que pasó Y de aquí ya solo tenemos que subir Entonces otra vez Si hay entrenadores de camino Vamos a pelear contra ellos Pero creo que no Entonces denme un momento A Irtas Referencia visual En el mapa Para que no nos perdamos Pero aquí tenemos A un entrenador Dice que ya no había Muchos entrenadores Por este lado de la montaña Pero resulta que sí los hay Entonces tenemos de entrada A Este morro dice Que no es un taxi Sino que tiene un Toro Dice que es el servicio De transporte Es Toro salvaje Así que hola Toro Toro He sido intimidado Pero este Toro Tiene muy buena defensa Y le gano por bastante nivel Así que no creo Que me destruya Para empezar Lo voy a rebasar Oh wow Si me bajó mucho El ataque Pero por suerte Earthworm Earthworm Es de De flinchear Sin discreción Y en vez de pegarme Con algo que me hiciera Mucho daño Como un ataque Peleador Decidió Nada más Darme un cabezazo Ok Está bien No nos molestan Las batallas sencillas Gracias por Dar aquí Este duelazo Con nosotros Señor Martín Dice Oh no No fue suficientemente Salvaje Mi Toro Si no Le faltó salvaje A su Toro Pero ese Toro Nos cae bien Entonces voy a seguir Bajando hacia la Torre Y viendo si por este lado De la montaña Hay más Entrenadores Que ver Oh miren De hecho Hay aquí una TM Así que Matanga Bull Cup Voy a ver ataque otra vez Pero no nos ha ayudado Mucho en este momento Y miren Tenemos aquí Y otra vez Doy referencia en el mapa Es El Dragon Pulse O Pulso Dragón Para que se den otra vez Una idea de donde estamos De hecho Zapapico Y no mostré esto Que bueno que lo estoy mostrando Ahorita Porque me acordé Se separa aquí Y empieza un camino Aquí empieza un camino Alterno Para subir la montaña Entonces es a donde estamos Si hay un par de entrenadores Aquí Entonces que bueno Que me encontré aquí Que me topé con esto Para que veamos A esos entrenadores Les voy a mostrar Un par de entrenadores Que ya vi Y la torre Subiendo aquí Por la montaña Tenemos a un estudiante No tan joven Por su apariencia Que dice Que Y Órale Y Creo que no estamos Suficientemente altos Todavía para que eso Funcione Max Pero eh Estamos entrenando Al Earthworm Tiene un Skontank Y aparentemente Estos entrenadores Deberían haber luchado Contra ellos Hace mucho tiempo Quizás no tanto Pero sí He sido He sido Socker Poncheado Pero Eso no nos detendrá Porque esto es súper efectivo Y no creo que mate No Skontank Es bastante aguantador Pero salvo que me vuelva A Skontank Debería de De fallecer Tiene más Hacerme más daño Bien Fais Contact Oh pero Tiene la habilidad Detonación Que me bajó Un poco más de vida Ok Entonces sí Tomé daño Qué triste Vamos a ver Qué más tiene aquí El señor Max Un Grafaya Grafaya es un buen Pokémon Me gusta mucho Grafaya Normal veneno Entonces Esto va a ser súper efectivo También con usted Aunque es más rápido Ni haciendo crítico Nos va a hacer mucho daño Con eso Oh no Y Grafaya no aguanta Como Skontank Oh poverde Yo le hice crítico Él me tiró un ataque Con probabilidad aumentada De críticos Pero el que atinó El crítico Fui yo Así funciona esto Del Pokémon A veces Ya tengo por ahí A la vista A otro entrenador Entonces Vamos así ya Ok miren Subiendo aquí Casualmente La montaña Nos encontramos A Reba Broom A Reba Broom Ya lo habíamos visto Sí Pero no habíamos tenido La oportunidad de capturarlo No estaba muy seguro De si sí aparecía Por ahí o no Entonces vamos a Hacerle un poco de daño No es muy efectivo Así que espero Que si le tiro otro Así con razón Dije Wow Eso fue mucho daño Para no ser súper No ser particularmente efectivo Pues estaba en otro Ah sigue sin ser Particularmente efectivo Vamos a sacar A nuestro compa El Se me fue la onda Por un segundo El Kilowater Para paralizar Porque esta cosa No es de Tipo tierra Entonces Fácilmente paralizable Venga Kilowater Oh Tengo un cabezazo Ok No está en mal nivel Fíjense Creo que esta cosa Está más fuerte Que algunos de los entrenadores Que hemos visto aquí Obviamente Fallé mi Thunder Pero algún día Le atinaré Y no podré escapar Oh pero yo tampoco Voy a aguantar mucho Si no le atino Kilowater No falles Gracias Kilowater Ese Poison Ya pegó bastante duro Espero que no me tire otro Porque si sí Probablemente muera Kilowater No Eh parálisis Vientos parálisis Está en buen rango Ya de ser capturado Entonces espero Que esto funcione Ultra bola Bien Ciertos Y hemos atrapado Ahora a RepaBroom Otro de los Pokémon De esta generación Con la Pokébola Flotando ahí Muy místicamente Esta evolución de Barroom Es la forma Base Del Pokémon Que utiliza Team Star Para sus bases Dice que crea Gas De veneno Y minerales De las piedras Y luego detona Cuando el gas En los cilindros Que son ahora Ocho cilindros Es ocho cilindros Ok Detona el gas Para generar energía Muy interesante RepaBroom Era una de las opciones Que tenía Para usar Durante este playthrough No se me hace mal Pokémon Pero Me convenció El Earthworm Y fíjense que Earthworm No ha decepcionado Aquí está La otra entrenadora Que quería mostrarles Mientras que vamos A ver unos pescaditos Volando Por Por sus vidas Dice que Tiene sueño De ser montañera Está en buen camino Si es que Quiere ser montañera Dice que Son puertotes Y libres Muy bien Yana Está bien Que sigas tus sueños Pero nos va a mandar Un Espeón Ok Espeón Una de mis Evoluciones favoritas Si Me agrada mucho No me agrada Su shiny Su versión shiny Se me hace muy fea Pero pues hay Probablemente a quien le guste Y que bueno A mi nada más Me gusta va a ser normal Que puedo decir Creo que mi Evolución favorita Es de hecho Jolteon Y siempre va a ser Jolteon Eso difícilmente Va a cambiar Falta todavía Muchos tipos Que podrían hacer Con las evoluciones La verdad es que Poco a poco Pierdo la esperanza De que algún día Haya una evolución Para cada tipo Pero Mientras haya vida Hay esperanza ¿Verdad? Se va a venir Umbreon Ok A Umbreon Si es de esos Pokémon Que Si nada más Te lo agarras A puñetazo Limpio Salvo que sea Con un Pokémon Peleador No vas a lograr mucho Entonces Mejor vas a sacar Aquí el Yogas Aprovechamos para Ser el Flex Presumir el Shiny Y vemos un pato Nadando muy alegremente Allá al fondo Ahora No falles Yogas Por favor Tienes demasiada Ventaja de nivel Jax Umbreon Aquí obviamente Si tenías mucha Ventaja de nivel Pero Si no Si no Hubiera atinado Ese ataque El Yogas Aquí hubiera tomado Mucho daño Y aparte de eso Creo que De no ser Porque Ese ataque Fue súper efectivo Tal vez No lo hubiera matado Con otros movimientos Tal vez no hubiera sido suficiente Ahora si No miren Ahora si no Porque hay aquí Otro entrenador Dice que hay alguien De la escuela Si Supongo que Te refieres a mi Que yo también soy de tu escuela Pero no estamos en la escuela Porque nos mandaron A tener aventuras Y hacer desmadre Y Alma La estudiante Ok Hola Alma Nos ha mandado Un Banet Banete Juanete Me ha manoseado Y he visto que tengo La moneda muleto Pues Que cree Que cabezazo Y miren Aquí se está rompiendo La regla Que yo había Dicho Que se repite mucho Oh eso probablemente Duele un poco Diferencia de nivel Pero Duele más que otras cosas Que nos han pegado Hasta aquí Piedrazo Básicamente Aquí adelantito De hecho hay otro Pokémon que se ve interesante Uh Earthquakes No sabía que iba a aprender Earthquake Ni Earthworm Naturalmente Pero definitivamente Queremos Earthquake Earthquake es Mil veces mejor ataque Que Bulldogs Y lo que estaba diciendo Es que se estaba rompiendo Aquí la racha De que Casi todos los entrenadores En el mundo abierto Tienen solamente Un Pokémon Aquí en esta montañita Ya hemos visto varios Que tienen Dos por lo menos Oh wow Ese Glaceon Aguantador Me va a tirar una mordida Que no me va a hacer Absolutamente nada Pero Se tragó un Ironhead De Earthworm Eso no cualquiera Oh y ahora Y ahora he fallado ¿Por qué he fallado? No me congelo Señor No me congelo Pero wow Que raro Según yo Ironhead No tiene muchas Probabilidades de fallar Ni siquiera sabía Que tenía La verdad Pero bueno Siempre hay una primera vez Hemos derrotado Aquí a Alma Alma gracias Por la batalla Gracias sobre todo Por el dinero El dinero nos sirve Dice que perdió Y ahora está penada All right Miren que tal Aquí va a haber Un Pokémon Tera Entonces vamos a ver De que Tera se trata Mientras que tenemos Que hay muchas cabras Naclis Un Avalok Ok Avalok Tera Hola Avalok Te vamos a ignorar Muy chido Porque ya estoy cerca De esta torre Que era mi Uy No me voy a aventar aquí Hay una TM Antes La torre era nuestro objetivo Pero no podemos Ignorar las TMs Casi todos los demás Items Como les comenté Salvo que se me hicieran Algo interesante Ya no los he estado Mostrando Como lo estuve haciendo Al principio Pero las TMs Y TMs Siempre las voy a estar mostrando Déjenme ver Si ya no hay Ningún otro entrenador Y si no Ya tenemos ahí A la vista La torre Entonces Los veo en la torre Escalamos aquí La torre Para descubrir Que hay Hyper Beam Hyper Rayo Si Y tenemos Otro cofrecito Para rápido Vamos a mandar Aquí al compa Skeledir Espero Este cofre El último que vimos En el capítulo Estaba en nivel Creo que 15 Si miren ya Al menos Un poquito de diferencia Ahí Porque Los cofres Les aviso No sé Si haya por ahí Alguno que no haya Encontrado en la otra versión Que esté en nivel más alto Pero los cofres He visto que llegan Hasta nivel 50 Entonces miren Ya de aquí Se ven incluso Hasta allá Los picos Entonces creo que nos falta Un entrenador más Antes de llegar A glaseado Muy bien Lo que hice fue Volar otra vez Hasta la cima De la montaña Y esta es la última Entrenadora Que tenemos Antes de Ah no No leí bien lo que dijo Creo que dijo Que había falta De entrenadores Por aquí Y la verdad es que sí Va habiendo Menos y menos Entrenadores Conforme más Subes la montaña Eso me llamó mucho la atención Pero es que Van a ver por qué Ahorita que lleguemos A este último pueblo Vamos a estrenar Nuestro terremoto Cómo no Terremoto es de los mejores ataques Obtuvimos la TM En algún momento De forma muy Inesperada Porque la verdad No sabía que se podía Obtener así Hasta que lo hice aquí En este juego Bueno Eso me va a hacer Cambiar de Pokémon Según yo no Ah ya sabía Que se podía obtener De esa forma Pero qué bueno también Que hay Pokémon Que lo aprenden Naturalmente Porque terremoto Echar los terremotos Es la onda Pero con eso Hemos vencido a Ana Gracias por la batalla Ana tenía un Dragonair Dice que No había entrenadores Tan fuertes como yo No No hay En el juego Entrenadores tan fuertes como yo Porque yo tengo el poder De mi lado Mientras que aquí Les presento El pueblo De Glaseado Ah ¿Qué tiene de especial Este pueblo? Que no hay nada Así No No hay nada En otros pueblos No muestro mucho Salvo cosillas Por ahí que me llamen la atención La regla de siempre Revisar a través del gimnasio Aquí está el Para pelear Y no hay nada más Está el gimnasio Y el centro Pokémon Eso me llamó mucho Mucho la atención La primera vez que vine aquí Pero sí Este pueblo está medio desierto Mientras que Creo que sí podemos Pedirle premio A este compadre Dice que 16 Sí, sí Definitivamente sí Nos va a dar Ok, Ventisca Blizzard Buen ataque Sobre todo para dobles Normalmente Tiene mala puntería Pero eso se arregla Si hacemos que Empiece a nevar Entonces en lo que curamos aquí Blizzard es Buen ataque Para Pokémon De especial Que peguen con el ataque Especial De tipo Hielo O que puedan hacer Tera Hielo Entonces Sí Gracias a este señor Por darnos un buen ataque Vamos a ver De qué consiste En lo que agarro esta tema Vamos a ver En qué consiste El reto En este gimnasio Y los veo en un momento Hablando de Con eso Ponemos la nieve Oh, miren Se me hubiera hecho raro Que estuviéramos ya En el último gimnasio Y que no estuviera aquí Nemona Hola, Nemona Dice que Ya sabe Que la primera Sabe que nos ve chido Entonces Que ojalá Tengamos una batalla Chida Para la audiencia Ok Señor ¿En qué consiste El reto aquí En el gimnasio glaseado? Que por cierto Qué buen nombre Yo soy Salo Salo, Salo Sí Dice que Para pelear contra Grusha Tenemos que pasar Y tenemos que hacer Oh, tenemos que bajar la montaña Dentro del tiempo límite Usando a nuestro Pokémon Entonces Ok Vamos a ver qué tal Lo que tenemos que hacer Es venir para acá Y hablar con este señor Que nos dice Que aquí es donde empieza Ok Tengo que decirlo Este reto de entrada Suena como que podría ser El mejor reto Y tristemente le faltó No sé si no les dio tiempo De implementarlo mejor O si nada más les dio flojera Pero Nos están poniendo un reto De hacer snowboard Y quien haya jugado Legends Arceus Tal vez se acuerde Que había ahí retos De como carreras Utilizando a las monturas Que podías usar diferentes Pokémon Para volar Para nadar Para hacer cosas Hicieron cosas Muy muy divertidas Con eso Y sobre todo Bastante exigentes Y en este caso La única dificultad Que tiene esto Es que Si Si no le atinas A la mitad Si no pasas Por los puntos Por donde tienes que pasar Te van añadiendo Tiempo Entonces La cantidad Que te dan Te dicen que tienes que llegar Antes de un minuto y medio Te dan muchísimo tiempo He visto Por lo menos Un video De una persona Que Pasa esto Y llega a tiempo Sin mover la palanca O sea Deja Deja el control Deja la La palanca No hace absolutamente Nada Y pasa el reto Entonces Y Pusieron la barra alta Con como funcionaba Aquí en el Allá en el Legends Arceus Pero miren Aquí lo pasé Y me tomó Tantito más de la mitad Del tiempo Total Que te dan Entonces Está chistoso El reto Si Entiendo que no lo podían hacer Muy difícil Porque Si no Mucha gente se desanimaría O no querría hacerlo Les daría flojera Cualquier cosa Pero Había un sano Punto medio Ahí Entonces Vamos a ir a hablar Con la recepción Para pelear contra el Grusha Ahora Cumplí el reto Si moví la palanca Dice que terminamos Sin ningún problema Pero bueno Queremos ir a Sub-Zero Shredder Sub-Zero Fans de Mortal Kombat Digan J Y aparte Shredder También si quieren Fans de las Tortugas Ninja También Grusha Si Si queremos pelear contra Grusha Vamos a la cancha Que está Justo aquí afuerita Bien Si se juntó gente Pero eso también Se me hizo muy chistoso Hay gente Pero Este pueblo Se siente como tal Medio Pueblo fantasma De donde salió la gente No tengo idea Pero no hay nada Aquí no hay casas Ni nada No sé ni siquiera Si Grusha vive en el gimnasio Por cierto Historia Chistosa Mucha gente Pensó que Grusha Así de primera vista Era mujer Pero No No lo es Y su historia Es un poco triste Si Solía ser un campeón Del snowboard Profesional Pero tuvo un accidente Entonces dice Hea Tu talento Tienes talento Pero que no se te suba Y si Dice que las montañas Son peligrosas Que se te va la vida Muy fácil Si no tienes cuidado Dice que Igual con las batallas Pokémon Si Las batallas Pokémon Cuando piensas Que ya la tienes Es cuando Puedes cometer un error Dice ¿Estás seguro que quieres pelear? Si A eso venimos No le tenemos miedo Señor Dice Uy Está fingiendo ser bien cool ¿Verdad? Pero Mi trabajo Entonces Te voy a demoler Casi casi Está retador Dice que Viene con tocho Pero No puedo creer Que ya está aquí Nuestra última batalla De gimnasio Vamos a ver que tal Ah Grusha Déjese venir Estira obviamente Porque si se ve que hace Harto frío aquí arriba Empezamos con Frostmoth Ok Frostmoth Es un Pokémon De bicho Hielo Tiene muy buen ataque especial Entonces esto es Potencialmente Peligroso Pero quería ver si Podíamos Hacer esta batalla Con Earthworm Que es nuestro Pokémon De nivel más bajo De hecho Esto le va a hacer Mucho daño Pero no Es mejor Irnos directo Con la cabeza de hierro Oh Ok No debí Desconfiar De Earthworm Earthworm Tú eres un campeón Yo dije Ah si si Se viene ahora Beartek Y Beartek Pues ¿Puedo dejar a Earthworm? Beartek es un Pokémon Físico Tiene una habilidad Que hace que Si está nevando Se mueva el doble De rápido Pero De todos modos Es físico Y Earthworm Es muy 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 Aguantador Quiero haber hecho Con que me pega Con nada Porque Earthworm Ya van Demasiados videos Que subo De que Earthworm Es el MVP Vean una Quayette Que no me hizo Nada Híjole Grusha Como que No empezamos muy bien Aquí Se va a venir Creo que ahora Su Pokémon Sí miren Este Este es su mejor Pokémon En mi opinión El Zetitan O Zetitan El cachalote Evolucionado Es uno de los Pokémon Más chidos De esta generación Por mucho Esta cosa Está genial Y a ver si no Lo clincheo Y lo hago ver mal De entrada Ya lo Ok mira Me pudo atacar Pero no me va a hacer Nada tampoco Todos los Pokémon De Grusha Se han quedado Con ganas De hacerle un poco Más de daño A Earthworm Dos de ellos Han sido físicos Entonces no le hicieron Nada Y el que no era físico Ni lo pudo atacar Y eso que estamos En otro El otro gimnasio Llegué a tener Ventaja de nivel Y aquí De plano Ni con Ni estando En los niveles Dice Ah mira No eres nada más Pura bladería Aquí no sé Por qué Es que usa Una Altaria Supongo que Porque está Colchonadito Y eso protege Del frío Pero Pero pues No sé De plano Yo quiero creer Que es porque Tienen que Tienen que Mantener a Altaria Como el villano Ya traicionó En su momento A los dragones Volviéndose Hada Y ahora Quieren que Traicione a los dragones Volviéndose Hielo Que es su debilidad Una D No sé Ni siquiera Con qué Nos vaya A Atacar Aquí Altaria Yo tengo Voy a terastalizar Le voy a soltar Un cabezazo Asesino Disfrutamos la música Un segundo Tengo un hacha En la cabeza No sé Si ya habíamos Terastalizado A Earthworm Pero si no Pues Tengo un hacha Loca Me tiró Un huracán Que ni siquiera Es Oh ok No fue muy efectivo Pero Me critió Y eso tiene posibilidad De confundir No me confundió Altaria ¿Te vas a aguantar Esto o la pelea Sería demasiado Tristemente corta? Uh si se lo aguantó Ok Entonces aquí Tenemos que aplicar Una retirada Estratégica Ah El kilowattrail O el yoga No porque si me tira Otro vendaval Me va a destruir Vamos a ver Si Mousehold Se rifa Aquí Earthworm Me hiciste bien Tu hacha en la cabeza Es genial Pero no te vas a tragar Otro hurricane De hecho No sé si los ratones Pérez Se traguen otro hurricane Sí No Los ratones Ah Por ahora Si me confundió Los ratones locos Están muy locos Pero La confusión Es letal No tengo Estoy a un nivel De aprender El ataque Que quiero Con los ratones En este caso Ah ¿Será que va la semilla O play rough Si tuviera play rough Tal vez falle Ah Tira el play rough Estoy más rápido Entonces si no fallo Eso debería de ser todo Venga ratones locos No fue todo Oh Interesante Pero Que cree que ahora si Falló su huracán Como ya no es volador Ese altaria Le puedo tirar balas Semilla Para no tener temor De fallar Tengo temor De pegarme Mousehole Acaba la pelea Mousehole Excelente Y es el segundo Gimnasio seguido Que acabamos con Con las balas Semilla Locas No sé por qué Se hace hielo Ese altaria Si alguien sabe Le agradecería Que me lo diga Pero Pero no le encuentro Mucho sentido Solo Traicionar otra vez A sus compadres Dragones Y entonces Se acabamos con los ratones Locos Pero Grusha nos cae bien Dice que Derretimos todo el hielo Nos dio buen dinero Así que gracias Grusha Eso se todo Está bien chistoso Dice Wow Que tu pasión Quema con la intensidad De mil soles Sin prenderás A cualquier reto Como yo lo hacía antes Que sad Dice que Aquí claramente Quedó con un poco De depresión Por el clima Su lesión Dice Ah caray ¿Quieres selfie? Dice no Tomarse selfies No es chido Pero lo vamos a convencer Porque es ocasión especial Esa pose Estamos haciendo Corazoncito Con la pokebola O no sé qué hacemos Pero qué bonita está Esa medalla Me agrada mucho La medalla aquí Del gimnasio Glaseado Dice que Ya podemos Entrenar a Pokémon De cualquier nivel Y si nos van a hacer caso Y dice que nos va a dar Aparte Este es un movimiento Nuevo me parece Ice spinner Entonces Es una buena TM Es un buen movimiento De hielo Físico Nos va a aparecer En la descripción Sí Entonces Lo padre de esto Es que te ayuda A destruir terrenos Y los terrenos No los de la abuela Terreno psíquico Terreno eléctrico Todos esos Tienen muy buenos efectos Entonces tener un Pokémon Que pueda Meter un buen golpe Y quitarlos a la vez Ayuda mucho Eh Dice que Que eso nos va a servir Más que la foto Que la selfie Pero bueno La selfie estuvo cheda Dice que no Si no nos importa Que esté fresquín Que nos demos una vuelta Otra vez después Está bien Grusha Nos cayó bien Y ahora ¿Quién va a venir? Eh Dice que Joy Orchform Sí Orchform Serifo Está muy contenta Nemona Porque esto quiere decir Que Dice que está emocionada Pero no preocupada Que sí puede pasar Qué harto talento Y ya Ya derrotamos A todos los gimnasios Sí Y significa eso Que qué Que ya podemos Ir a pelear Contra el alto mando La liga Pokémon El Elite Four Entonces Que podemos Alcanzar al fin El rango de campeones Como Nemona Y ahí vamos a hacer Primero una evaluación Nos hacen un como examen Y eso está muy chistoso Vamos a ver Cómo funciona eso Cuando veamos Cómo funciona eso Pero No vamos a ir Todavía A hacer la liga ¿Por qué no? Porque la historia Digamos está separada En tres partes Y tenemos que Voy a dejar Yo creo que esa Para el final Y vamos a dejar La liga como lo último Vamos a completar Esa historia Al último Está al noreste De Mesagosa Podemos ir incluso Desde mucho Mucho antes Pero pues No nos dejan entrar Es como La primera generación Que la liga está A la izquierda De la segunda ciudad Que visitas Pero pues te piden Que muestres medallas Y no puedes Y no puedes Tampoco cruzar Victory Road Hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Pero en el próximo capítulo Vamos a empezar Empezar a ver Entonces si les gustó No olviden dejar su like No olviden suscribirse Darle click A la campanita Todas las cosas bonitas Yo soy Salo 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 Y nos estaremos viendo A la próxima No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse